Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Tu decidiste amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias de corazón Tu decidiste amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias de corazón Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Repetir Records, la marca de los éxitos Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojos bonitos todos son mi razón de ser Ojitos muy bonitos, verlos es un placer Ojitos muy bonitos, son mi razón de ser Ojitos muy bonitos, verlos es un placer Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo